¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. No sabéis las ganas que tenía de hacer el vídeo de hoy, de verdad, lo digo muchas veces, pero este vídeo le tenía unas ganas, unas ganas, porque precisamente hablábamos de ello en uno de los últimos directos. Diréis, Marcos, ¿qué es uno de los últimos directos? Bueno, pues seguro que muchos de vosotros no sabéis que este proyecto comenzó en pleno confinamiento. Al principio del confinamiento se me ocurrió, para entretener, para hacer más llevadero la cuarentena, se me ocurrió empezar a hacer directos los sábados en el canal. Y bueno, se ha ido alargando esa costumbre, por así decirlo, y a día de hoy, prácticamente todos los sábados, tenéis directo a las 4 de la tarde. A la misma hora que subo vídeo los domingos, pues a las 4 tenéis directo. ¿Qué hablamos en esos directos? Bueno, repasamos los hashtags de Instagram de toda la semana. También hablo sin tapujos de todo lo que me preguntéis. Cualquier pregunta que queráis hacerme, no me la enviéis por Instagram, ni por email, ni nada. Solamente os contestaré en los directos de los sábados, ¿vale? Por falta de tiempo. Es increíble la cantidad de preguntas que me hacéis, y tiene que estar todo concentrado en YouTube. El feedback solamente tiene que estar en YouTube. Y en esos directos, pues aprovechar a hacerme las preguntas. Y luego en esos directos también, pues lo que os digo, contesto a todo lo que me preguntéis, e incluso a veces, a veces enseño piezas como esa que jamás he enseñado en ningún vídeo, y muchos me habéis preguntado, y es la navaja más especial y más espectacular que tengo en mi colección. Por lo que, repito, el otro día en el directo, hablábamos de la colección que hoy os vengo a enseñar. Para mí, la mejor colección que Victorinox ha sacado, sin ninguna duda. ¿Por qué? Esta colección, que por cierto, no os lo he dicho, hoy vengo a presentaros en Big Spain, la colección Black Eyes, hielo negro, ¿vale? Esa colección no está manchada por ningún revendedor ni ningún especulador. Marcos, ¿qué es eso? Bueno, esa colección salió en julio del 2013 a la venta. Por aquel entonces no había ni revendedores, ni especuladores, ni gente que se dedicase a comprar piezas Victorinox para luego vender. Por lo que, ningún revendedor, ningún especulador, llegó a ellas y ahora les es muy difícil conseguirlas para aprovecharse de ese hype, para aprovecharse de las ganas de los coleccionistas. Es verdad que de vez en cuando en eBay sale alguna pieza de esta colección, pero en el fondo, o sea, en realidad es muy, muy difícil conseguirlas, incluso para ellos. Ya os digo, muy difícil. Por eso, para mí, es una de las colecciones, o posiblemente la colección que tengo, que más me gusta. Y uno de los porqués es ese, porque no está manchada, no han podido especular con ellas, o sea, llegaron tarde los especuladores y los revendedores, y para mí es la colección más limpia, más limpia y más importante de todo Victorinox. Recordaros que consta de tres piezas, una Classic, una Spartan y una Trail Master, que la Classic salió en, solamente salieron 2.000 piezas, la Spartan 1723, creo recordar, y la Trail Master, chicos, solamente salieron 1.000 piezas a la venta. O sea, daros cuenta, daros cuenta de lo importante que es esa colección. Hice un vídeo en su día, hace 7 años, cuando las conseguí, solamente de la Spartan, pero creo que merecía la pena hacer un vídeo de todas, de las tres, de la Trinidad. Repito, para mí, la mejor colección que Victorinox ha sacado hasta hoy, y, por supuesto, siempre será la más limpia. Así que hoy, aquí en Big Spain, chicos, vengo a presentar a la Astrid Torinox Black Eyes. Si queréis verlas, como siempre, solo tenéis que esperaros a después de la intro. Pues bueno, chicos, ya estamos aquí, vamos a comenzar viendo a la pequeña de las tres Black Eyes, que es esta que tenemos aquí, pero antes, si no esto no sería Big Spain, tenemos que hablar un poquito de las cajas, llamadas en el 2013, caja regalo, por Victorinox. De hecho, era la primera vez que veíamos una caja con estas características, ¿vale? Os estaréis preguntando, ¿me suenan esas cajas, Marcos? ¿Luego no salieron a la venta? De hecho, actualmente aún se pueden conseguir en Cuchillería Gómez. ¿Son cajas de regalo que se venden sueltas? Sí, es el mismo tipo de caja, pero no es la misma caja, porque las diferencias las vais a ver ahora. Por este lado, sería exactamente la misma. Por la parte de atrás, la de regalo no trae etiqueta del producto, ¿vale? En este caso, esta pondría Black Eyes y la referencia de la navaja. Y sobre todo, lo más importante sería que en esta parte de aquí, ¿vale? La Black Eyes llevaría Limited Edition y la que se vende, pues no. Esa sería la diferencia más importante. Por otro lado, y que muchas veces seguro que ha pasado desapercibido, no sé si lo podréis ver a la cámara realmente, pero está muy chulo que las palabras Limited Edition vienen en camuflaje, marrón y verde. No sé si llegáis a verlo en la cámara, porque por otro lado, la cámara se vuelve loca. Al brillar, al ser la caja brillante, pues enfoca y desenfoca. Sobre todo, ya no es que haga eso, sino que coge como poca y mucha luz, ¿vale? No sé si lo estáis viendo, yo ahí os lo dejo. Verde y marrón, pues como pasaba con las salocks, sabéis que las letras de las salocks van en función al color de las navajas que lleva dentro, las salocks de todos los años, pues con esto pasa exactamente igual. Es un detalle que a mucha gente le ha pasado desapercibido. Vamos a sacarla de la caja así. Y aquí, chicos, aquí la tenemos. ¿Veis la presentación? Como viene, acolchada, protegida en esta espuma dura. Y vamos a sacar, como antes os decía, nuestra primera Black Kise. Este modelo, el modelo clásico, es verdad que es el que más fácil se puede conseguir dentro de lo difícil que es conseguir una Black Kise, ¿vale? Repito, muy difícil conseguirlas a día de hoy. Antes os conté ya por qué. En el 2013 no había revendedores ni gente que se dedicase a trapichear con las navajas Victorinós. Y esta, al ser la más baratita y la que más unidades salieron, pues esta sí que se puede encontrar. Pero, repito, muy difícil, muy difícil. ¿Qué particularidad tiene esta Classic con respecto, quizás, a otras Classic? Bueno, en este caso, esta Classic tiene siete funciones, ¿vale? Siete herramientas, siete funciones. Como antes os decía, estas tres salieron a la venta en julio del 2013. Y lo primero que nos llama la atención, obviamente, es que llevan este cordón de color naranja completo que nunca se había visto hasta entonces. Y sobre todo, las Black Kise, ¿qué característica principal tienen, obviamente? Pues es eso, su nombre, que todas sus herramientas vienen en color negro, traducido hielo negro. De hecho, según Victorinox, el término hielo negro es utilizado a menudo por los alpinistas. El hielo negro es una superficie de hielo cuya estructura es tan clara que dicen que refleja el fondo negro y hace que el hielo parezca negro, ¿vale? Y esto hace que sea un peligro para los alpinistas, ya que si pisaran o si clavaran su piolet en ese hielo, pues se derrumbaría, ¿no? Se podría fundir y, repito, es un gran peligro. Eso es el hielo negro, ¿vale? Es una pasada esta navaja, ¿qué queréis que os diga? O sea, ya os dije que era una colección brutal. Y vamos a empezar a ver esas siete herramientas. Luego no os diré, no os diré, luego hablaremos, porque quiero ver si al final del vídeo os dais cuenta de algo que sucede. Como estáis viendo, las cachas en ceguidor, en color camuflaje, ya os digo que fue una auténtica revelación. Estas black eyes cuando salieron en el 2013. Vamos a ver esas siete funciones. Yo no sé si la cámara dará todo su esplendor estas hojas que hasta entonces, luego es verdad que llegaron las PS, pero hasta entonces prácticamente no habían sido vistas en ningún sitio. Había alguna que otra edición por ahí rara, extraña, pero hasta entonces no había sido vista. Es una pasada. Repito, lo mejor es que la tengáis en la mano, con la cámara, da reflejos. No es negra, negra, negra. Repito, es black eyes, hielo negro. Sería el hielo tornado en color negro. Hoja grande. Vamos a cerrar. Aquí pasaríamos a la lima de uñas. ¿Veis? Depende de dónde le pegue la luz, que parece más negro o menos. Bueno, pues hoja negra. Perdón, lima de uñas negra con destornillador plano pequeñito. ¿Vale? Pasamos a esta parte donde tendríamos aquí las tijeras de color negro, obviamente. Tijeras muy funcionales. Tendríamos otra función. Sería la anilla junto con ese fiador de color naranja. Y las últimas funciones que tendríamos serían las pinzas. Ahí están. Y por último el palillo. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Bien, pues quedaros con la copla de esta classic black eyes porque pasamos ahora sí a ver la Spartan. Por cierto, algo muy importante y un dato muy importante que no os dije. Y es que esta classic estuvo limitada a solamente 2.000 unidades. Solamente 2.000 para todo el mundo. Vamos ahora sí con la mediana de esas tres hermanas. Con el modelo... Iba a decir el que más me gusta. Me gusta porque ya sabéis que alguna colección solamente de Spartan. Pero obviamente la más llamativa, la más chula de todas, yo creo que es la de 111 milímetros sin ninguna duda. Estoy aquí, vamos, casi seguro. Por aquí veríamos la referencia de esta Spartan Black Eyes. Vamos a quitarle esto. Vamos a quitarle esto. Y vamos a sacarla de la cajita que viene presentada exactamente igual que su hermana la pequeña. ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner esto por aquí para luego no mezclarlo que esté todo correcto. Y aquí tenemos chicos la Spartan Black Eyes. Que ya de primeras nos llama la atención y nos va a gustar más que la Classic. ¿Por qué? Pues obviamente porque rápidamente los ojos se nos van a estas pinzas con cabeza naranja. Que fue lo que más nos llamó la atención cuando vimos estas Black Eyes. Deciros un dato que no os había dicho con la Classic. Y es que esta colección de Black Eyes llegó a España en julio del 2013. Pero algo que no sabíais mucha gente. Y es que solamente llegaron 10 colecciones a toda España. Muchas veces nos quejamos de la cantidad de piezas que llegan a España ahora mismo. Yo también me quejo. También es verdad que muchas veces es el motivo. Pero yo también me quejo. Pero chicos. Ya por el 2013 había, por así decirlo, restricciones a la hora de traer piezas a España. Y estas Black Eyes llegaron solamente 10 colecciones. Por lo que solamente en España hubo 10 Classic, 10 Spartan y 10 Trail Master. Y esta colección es una de esas que llegó a España en el año 2013. Yo la tengo desde entonces. Y es que, como ya os dije antes, me vuelve loco. Es una, o bueno, es la colección más importante, sin ninguna duda, yo creo, de las que tengo. Por encima quizás de las Nespresso. Bueno, podría ser, podría ser. Vamos a ver esas 13 funciones que tiene esta Spartan Black Eyes. Aquí ya veis un poquito más la diferencia de hojas. Ya nos llama muchísimo más la atención ese color con esas cachas camuflaje de seguidor. Vamos con la hoja grande, que ahí la tenéis. ¿Veis? Depende de donde le pegue la luz. Parece más clara o más oscura, pero también es verdad que tengo por aquí una climber a mano que quiero que compararla para que veáis la diferencia. ¿Veis? También diréis, Marcos, ese anodizado salta. Pues, ¿qué queréis que os diga? Una colección tan limitada como esta, yo no la usaría jamás. Jamás. Así que yo no soy quien para deciros si llega a saltar o no, porque jamás las he usado y jamás las usaré. Repito, en mano se ve mucho mejor esa diferencia de color, ¿vale? Así que nada, vamos con esas 13 funciones que tiene esta Spartan Black Eyes. Comenzando, como antes os dije, con su hoja grande. Vamos a la parte de atrás, donde aquí tendríamos la hoja pequeña. Aquí pasaríamos a ver su abrebotellas con destornillador plano grande y con pelador de cables. Aquí tendríamos el abrelatas con su destornillador plano pequeñito. Pasamos a la parte de atrás, donde aquí tendríamos el punzón con ojal. Punzón es cambiador con ojal. Saca corchos de color negro, que están guapísimos los saca corchos de color negro. Sí que estas cachas llevaban ya por aquel entonces agujero para el alfiler. Y como últimas funciones tendríamos el palillo, la anilla, con otra vez, con el fiador de color naranja. Y chicos, la función más importante o que más nos llamó la atención por aquel entonces es, sin ninguna duda, estas pinzas que venían con medida. ¿Veis? Un centímetro, bueno, sí, un centímetro, dos centímetros, tres centímetros de pinza. Luego es verdad que la vimos en la Garand, pero realmente la primera vez que la veíamos era en esta navaja y nos volvimos locos, pero locos, cabeza naranja y la medida, ¿no? Para poder usarla como regla, regla en milímetros o centímetros, llamarlo como queráis. Nos volvió absolutamente loco y estas Black Eyes, o sea, bueno, fueron, fueron, ¿cómo decirlo? Una auténtica novedad, una auténtica movida por aquel entonces entre los cuatro coleccionistas, porque comparados con los que hay ahora, realmente en el 2013 éramos poquitos. O sea, yo creo que del 2013 ahora puede haber el triple, el cuádruple, cinco, seis, siete veces más de los coleccionistas que había en el 2013. Así que causó muchísimo revuelo, muchísima gente se quedó sin ella, obviamente, y bueno, yo la verdad es que soy un auténtico privilegiado. ¿Cuántas salieron a la venta de estas Spartan? Pues salieron exactamente 1.723 a la venta. Daros cuenta, chicos, que las Damasco están saliendo de 6.000, o sea, 6.000, y ya son muy exclusivas, imaginaros, 1.723. Y vamos ahora sí con la hermana mayor de estas Black Eyes, una navaja en 111 milímetros, que sin ninguna duda es la que más llama la atención, la Victorinox Trial Master. Sin ninguna duda, todo el mundo quiere tener esta Trial Master en su colección. ¿Merece la pena realmente si solo conseguís una Black Eyes? Hombre, la colección son tres y deberíais de tener tres. ¿Que solo consigáis una? Allá vosotros. Luego también os hablaré un poquito del precio, de la regla que tengo yo para determinadas piezas limitadas, ¿vale? Chicos, aquí la tenéis, una auténtica pasada, sin ninguna duda, la mejor de las tres, la más especial, la más limitada y la que más sensación causa. Esta, Victorinox Trial Master de 13 funciones, que vamos a comenzar a ver ahora. Comenzamos por su hoja grande de apertura One Hand y bloqueo Liner Lock. Una pasada, realmente. Con esa hoja negro Black Eyes, una pasada. Vamos a cerrarlo, vamos a ver su siguiente función y aquí tendríamos la sierra para madera. ¿Marcos, no la vas a usar? No, no la voy a usar. Cerramos aquí, que casi me corto, y pasamos a ver aquí su destornillador plano grande con pelador de cables, que, como sabéis, bueno, y abre botellas, también lleva bloqueo Liner Lock, ¿vale? Vamos a cerrarlo ahí. Aquí tendríamos, chicos, el abrelatas de Victorinox con destornillador plano pequeñito. Pasamos a la parte de atrás, donde tendríamos el punzón escariador sin ojal. Muchas veces me preguntáis, Marcos, ¿por qué algunas 111 llevan ojal y otras no? Vale, pues os lo cuento. Las que no llevan ojal son las que, perdón, sí, ojal, son las que llevan Liner Lock. Y las que llevan ojal son las que llevan el seguro antiguo, el de la patillita aquí, ¿vale? Esa es la explicación. Seguimos con el destornillador Philips, muy, muy usable, muy, muy usable. Ya sabéis que yo soy muy fan del Philips. Y las últimas tres funciones serían, obviamente, a ver si puedo asciender otra vez, las pinzas, las pinzas con regla. Brutal, brutal cómo le quedan esas pinzas a este Trailmaster. Anilla con fiador, ahora sí lo he dicho a la primera, de color naranja transparente, porque había otros que esta parte de aquí la llevaba negra. Y como última función, en la parte de atrás, tendríamos el palillo. Y entonces, ahora sí, me preguntáis, bueno, Marcos, ¿y de esta Trailmaster cuántas piezas salieron a la venta? Pues chicos, salieron solamente a la venta mil piezas en todo el mundo. Sin ninguna duda, es la más limitada de las tres. Dos mil la pequeña, mil siete veintitrés la mediana y mil piezas esta Trailmaster, que es la joyita de la corona. O sea, la joya de las tres, muy, 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 muy difícil de conseguir y muy, muy, muy cara. Y antes os decía, luego vamos a hablar de los precios de estas Black Eyes. Pues ha llegado el momento, la verdad es que podemos considerarlo casi como un hito histórico, porque nunca he hablado de precios o de cuánto pagaría yo por algunas piezas de las que enseño. Pero bueno, vamos a romper el hielo, ese Black Eyes, en este vídeo. Y es que yo estas piezas las conseguí a su precio normal, a su PVP. En el año 2013, aproximadamente, vale, aproximadamente, la Classic costaba 60 euros. Entre 60 y 70 tenía ese PVP cuando salieron a la venta. La Spartan costaba entre 80 y 90 euros, vale, y la Trailmaster costaba entre 100 y 110 euros. Esos eran los precios del 2013, los precios a los que salieron a la venta. ¿Cuánto pagaría yo ahora por ellas en el caso de que las encontraseis? Bueno, pues como antes os decía, yo tengo una regla no escrita para mí, para mí, para este tipo de ediciones, para las ediciones limitadas que luego salen. Jamás, jamás pagaría más del doble por una navaja. ¿Eso qué quiere decir? Que esta Classic, si costaba 60 euros, jamás pagaría más de 120 por ella. Esta Spartan, que costaba unos 80 euros, jamás pagaría 160. Y esta Trailmaster, que costaba unos 100, 110, jamás pagaría más de 200 euros por ella. Esa más o menos es la regla que yo utilizo a la hora de comprar algunas piezas. Por ejemplo, una Timekeeper, una Swiss Flame, ese tipo de piezas. Pero también se puede aplicar a estas limitadas. ¿Eso qué quiere decir? Claro, que he visto en algunos sitios estas tres piezas a la venta en 800, en 1000 euros. ¿Merece la pena pagar por ello? No, no. O sea, ya os digo que no. Es verdad que si juntamos el precio de las tres y seguimos esa regla, ya nos ponemos en mucha pasta. Porque así, haciéndolo por alto, esta costaría unos 100 euros, tirando un poco por bajo, ¿vale? Esta costaría unos 100 euros, esta costaría unos 160 y esta costaría 200 y pico. Nos metemos, no sé, así de memoria, casi en 500 euros por las tres. ¿Merece la pena gastar ese dinero en ellas? Eso ya, sois vosotros los que decidís. Pero ya os digo que jamás, jamás pagaría más del doble de lo que costaba una pieza, bueno, pues cuando salió a la venta. Pues nada más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, siempre lo digo y siempre lo diré. Ya sabéis que si os ha gustado, la mejor forma de mostrármelo sin ninguna duda es apoyando el vídeo con un gran like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba. Y para los que estáis suscritos, no olvidéis darle a la campanilla. Por cierto, es muy importante que os suscribáis. Estamos llegando a los 40.000 suscriptores y si todo va bien tendréis una sorpresa que vais a alucinar. Solo os lo digo, vais a alucinar. Así que toda la gente que no esté suscrita, suscribiros, suscribiros, compartir el canal con quien queráis. Es muy importante llegar a los 40.000, os lo aseguro. Y también deciros, como siempre, os recordaros que si queréis comprar cualquier producto de la marca Victorinox, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería, Gómez de Pamplona. Nada más, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal que mes a mes apoyáis a Vic Spain de una manera diferente. Para toda la gente que también se quiera hacer miembro del canal, podéis hacerlo a través de la pestaña de unirse, ¿vale? Así que nada más, ya está, ya está, ya no hablo más. Pues eso, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en vuestro canal de Victorinox, favorito. Muchísimas gracias a todos por estar aquí un domingo más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!